Hola a todos, mi nombre es Mar Ramos y soy profesora del área de química orgánica de la Universidad Rey Juan Carlos. Antes de empezar a estudiar química orgánica tiene una gran importancia saber formular y nombrar los compuestos orgánicos. Vamos a tratar entonces en este vídeo y en el siguiente la formulación orgánica. Una de las clasificaciones más habituales de los compuestos orgánicos se basa en función de los átomos que los forman, así se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los hidrocarburos por un lado resultan únicamente de la unión de átomos de carbono con átomos de hidrógeno, el etano es un ejemplo de hidrocarburo. Dentro de la categoría de otros compuestos orgánicos se incluyen un gran número de compuestos formados también por carbono e hidrógeno pero que presentan además otros átomos como oxígeno, nitrógeno, halógenos. Por ejemplo el etanol que presenta un átomo de oxígeno en su estructura. Los hidrocarburos son los derivados de carbono más sencillos. A su vez los hidrocarburos se dividen en alifáticos y aromáticos. En los hidrocarburos alifáticos los átomos de carbono están unidos entre sí por enlaces simples, sería el caso de los alcanos, o por enlaces múltiples, alquenos si el enlace entre carbonos es doble y alquinos si el enlace entre carbonos es triple. Adicionalmente las cadenas carbonadas pueden ser cadenas cerradas o cíclicas formando lo que denominamos cicloalcanos o cicloalquenos. Por otro lado los hidrocarburos aromáticos presentan en su estructura uno o varios anillos aromáticos, son derivados del benceno. El nombre de cualquier compuesto orgánico consta de tres partes. Una parte central o núcleo que indica el número de átomos de carbono del compuesto, un sufijo que indica el grupo funcional o familia al que pertenece y un prefijo que identifica el tipo y la localización de los sustituyentes. Así en el 2-metil propan-1-ol el núcleo propan indica que el compuesto tiene tres átomos de carbono, el sufijo ol indica que se trata de un alcohol y el prefijo indica que en la posición 2 presenta un grupo metilo como sustituyentes. Pero vayamos por partes, comenzamos con la nomenclatura de los compuestos orgánicos más sencillos, los alcanos. La estructura de estos compuestos son muy variadas y se pueden dividir en alcanos acíclicos que no poseen ningún ciclo en su estructura y estos a su vez se clasifican en lineales y ramificados dependiendo de que el alcano posea o no cadenas laterales. Y alcanos cíclicos, también llamados cicloalcanos cuando la estructura presenta uno o más ciclos. En el caso de los alcanos cíclicos se usa preferentemente una figura geométrica para representarlos en el que cada vértice corresponde a un átomo de carbono. Para los alcanos lineales, los cuatro primeros miembros reciben el nombre de metano, etano, propano y butano. A los demás se les nombra usando un prefijo que indica el número de átomos de carbono que posee la cadena, seguido de la terminación ano. Los alcanos ramificados se nombran considerando el compuesto como un alcano lineal que posee sustituyentes localizados en determinadas posiciones. Es preciso, por tanto, definir primero cuál va a ser el alcano lineal, la cadena principal, que se tomará como base del nombre. Segundo, conocer cuáles son los sustituyentes, que llamamos cadenas laterales o radicales. Y tercero, conocer la posición de esos sustituyentes en la cadena principal. Un radical resulta de la pérdida formal de un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo. Si el hidrocarburo es un alcano, el radical correspondiente se nombra sustituyendo la terminación ano del alcano de procedencia por hilo. En el ejemplo que aparece en la figura, la cadena principal es de cinco átomos de carbono, por tanto, se trata de un pentano. Presenta además un radical metilo como sustituyente, es decir, se trata de un metil pentano. Tan solo queda indicar la posición del grupo metilo en la cadena principal. Para indicar la posición de los radicales se usan localizadores. El átomo número uno corresponde a uno de los carbonos terminales de la cadena principal. Por tanto, siempre existen en los alcanos lineales dos posibilidades de numeración. Se considera válida la que sitúa al radical en el menor localizador. De nuevo, en el ejemplo, el nombre válido para el compuesto es 2-metil pentano, ya que el localizador 2 es menor que el 4. Tened en cuenta que cuando se forma el nombre se elimina la O del nombre del radical. Si el radical es un metilo, en el nombre del compuesto aparece como metil. Resumiendo, para nombrar un alcano debemos seguir en orden los siguientes pasos. Primero, se escoge la cadena principal que es siempre la de mayor número de átomos de carbono y es la que va a dar el nombre al alcano. En este caso se trata de una cadena de 8 átomos de carbono, por tanto es un octano. Segundo, se numeran los carbonos de la cadena principal empezando por un extremo u otro pero de manera que la secuencia localizadora sea la menor. Si la secuencia localizadora fuese la misma, se elige aquella que asigna el menor localizador al radical de menor orden alfabético. Tercero, se nombran los sustituyentes como grupos al kilo. Cada sustituyente debe llevar un localizador. Si dos o más sustituyentes son iguales, se usan prefijos multiplicadores, di, tri. Y finalmente podemos formar el nombre teniendo en cuenta que primero se colocan los sustituyentes en orden alfabético, en este caso la E de etilo va antes de la M de metilo, los localizadores se separan mediante comas y entre el localizador y el nombre del sustituyente se ponen guiones. En el caso del ejemplo, el nombre correcto es 5-etil-2-6-dimetiloctano. Observar que los prefijos multiplicadores no se alfabetizan. Veamos otro ejemplo. Este compuesto presenta dos posibles cadenas principales, ya que ambas tienen seis átomos de carbono. En este caso, se elige como cadena principal la que tiene el mayor número de sustituyentes. Se trata, por tanto, de un hexano con dos grupos metilo y un etilo como sustituyentes. Para situar los sustituyentes, numeramos la cadena principal y se elige la menor secuencia localizadora, 2-3-5. Finalmente se nombra, siguiendo las reglas ya comentadas como 3-etil-2-5-dimetilexano. Si el alcano es cíclico, la cadena principal es la que forma el ciclo. En este caso tiene seis átomos de carbono y, por tanto, es un hexano, pero cíclico. Se nombra como ciclohexano. Presenta dos grupos metilo como sustituyentes. Para localizar sus posiciones, se numera comenzando por un carbono que tenga un sustituyente, el de menor orden alfabético, y se continúa buscando siempre la secuencia localizadora menor. En este caso, se trata del 1-2-dimetil-ciclohexano. Las mismas reglas deben usarse para formular un compuesto a partir de su nombre, por ejemplo, para el 2-2-3-trimetil-pentano. Primero se lee el nombre de derecha e izquierda para obtener el esqueleto carbonado que forma la cadena principal. A continuación, se numera la cadena y se van colocando los sustituyentes en las posiciones que indican los localizadores. Por último, se completa con los átomos de hidrógeno que falten. Para nombrar alquenos y alquinos, hidrocarburos que presentan enlaces dobles o triples entre carbonos, se siguen las mismas reglas. Es decir, el nombre estará formado por un prefijo que indica la posición y el tipo de sustituyentes de la cadena principal, un núcleo que indica el tamaño de la cadena principal y dará el nombre al compuesto, y un sufijo que indica el grupo funcional, eno si es un doble enlace o ino si se trata de un triple enlace. Entre el núcleo y el sufijo, se indica la posición del grupo funcional con un solo localizador separado mediante guiones. Dos cosas importantes a tener en cuenta. La cadena principal debe ser la de mayor número de átomos de carbono, pero debe contener el doble o triple enlace. Y la numeración correcta de la cadena principal es siempre la que asigna el menor localizador al doble o triple enlace. Los hidrocarburos aromáticos finalmente se nombran como derivados de benzeno. El nombre está formado por un prefijo que indica localización y tipo de sustituyentes en el anillo aromático, seguido de la palabra benzeno. Para establecer la secuencia localizadora, se empieza a enumerar el compuesto por el átomo de carbono que lleve el sustituyente que primero se alfabetiza y se continúa buscando la menor secuencia localizadora. En el caso de derivados disustituidos del benzeno, se admite que cuando las secuencias localizadoras son 1,2, 1,3 o 1,4, se utilicen prefijos orto, meta y para respectivamente. El compuesto de la figura es el 1-etil-3-metilbenzeno o meta etilbenzeno. Recordad que al formar el nombre, los sustituyentes se colocan según su orden alfabético.